El director de la escuela, doctor Carlos Moreno Arias, licenciado Gonzalo Núñez, expresa que se están preparando para este viernes, donde participarán en una casa abierta por los 100 años de cantonización de la ciudad de Milagro. La escuela doctor Carlos Moreno Arias le sigue rindiendo homenaje a Milagro en realizar la casa abierta y se la ha denominado Milagro 100 años de historia. En realidad los niños desde inicial A hasta séptimo D, 28 paralelos, 28 están con diferentes temas relacionados con nuestra ciudad y hay temas que se proyectan hacia el futuro, el anhelo de lo que los niños como quieren ver a su ciudad cuando ellos sean adultos. Aspiramos de que Milagro se convierta ya en una ciudad metropolitana, es el anhelo para que siga mejorando y siga creciendo. Bueno, tenemos 1.070 estudiantes y lo que siempre se recomienda en la casa abierta es que participen todos a través de diferentes turnos y que todos los niños hablen sobre su tema y que conozcan. Por lo tanto, claro, no van a estar los 1.070 estudiantes, pero sí hablamos de unos 980 estudiantes que van a participar desde las 8 de la mañana hasta las 12 y 30 del día. El educador dijo que se tocarán temas importantes como las casas antiguas, el tren y otras novedades más que son parte de la historia de la ciudad. Uno de los íconos que no se puede dejar pasar por alto es el tren, también el ferrocarril que atrás de ustedes está, lo hicimos, lo confeccionamos para el desfile de la alegría. Hay otras cosas también que se están dando, al fondo ven ustedes una casita de tipo del campo, con lo que era anteriormente cuando era recinto, cuando se iba convirtiendo poco a poco hasta llegar a esta parte que ahora es Milagro. Tenemos también comidas típicas, la historia, y lo que quiero resaltar, algo muy importante, consideramos que es la cultura chirijos. Si nosotros somos los descendientes de la cultura chirijos, lamentablemente no tenemos ninguna información de esta tribu en esa época. No hay, hemos indagado por internet, hemos ido a las diversas instancias como las bibliotecas, hay una ligera, algo pequeñito sobre lo que es los chirijos. Que también se está buscando algo que les permita dar con alguna información sobre los chirijos. Tenemos también comidas típicas, la historia, y lo que quiero resaltar, algo muy importante, consideramos que es la cultura chirijos. Si nosotros somos los descendientes de la cultura chirijos, lamentablemente no tenemos ninguna información de esta tribu en esa época. No hay, hemos indagado por internet, hemos ido a las diversas instancias como las bibliotecas, hay una ligera, algo pequeñito sobre lo que es los chirijos. Y que es penoso ver como el monumento al chirijo ubicado en la avenida del mismo nombre está descuidado, sin que nadie le preste atención a este monumento. Y el monumento que está en la avenida chirijos, y la calle, bueno, no recuerdo de Rosa María, que es el paradero del Velasco Ibarra, un monumento que se lo está destruyendo, a través del tiempo se sigue destruyendo y no se rescata este ícono, porque también esa figura, ese busto, representa a nuestros antepasados, nuestra historia. Y deberíamos de conocer un poco más. Hay un paralelo que está a cargo de hablar sobre este particular, y se está pidiendo desde ya, de que nos ayuden los historiadores, los entendidos en la materia, a que nos den una mayor información sobre, específicamente, la parcialidad aborigen de los chirijos. Así, este viernes serán muchas las entidades educativas que llegarán hasta el plantel, para presenciar todo lo que los niños y sus educadores brindarán, como rendición de cuentas, a la colectividad, ya que esta semana tendrán vacaciones la mayoría de los establecimientos educativos. Estamos tratando de que este tipo de casa abierta, pienso también es una forma de evaluar a nuestros estudiantes, saben o no saben, se expresan o no se expresan, si lo hacen bien, cómo lo van a hacer, esto es una evaluación también del trabajo que hacemos en el plantel. Entonces, como estamos en la semana final del quimestre, son exámenes quimestrales, les he pedido a los compañeros de que estos temas, esta casa abierta, es una evaluación quimestral del proceso de la enseñanza-aprendizaje en el área de estudios sociales. Un informe para Telemilagro.